Animales en vía de extinción en Colombia Armadillo La deforestación es el principal enemigo que ha hecho que sus ejemplares se vean afectados directamente. La calidad de los hábitats en los que debe vivir es deficiente, con lo cual se ha convertido en una de las especies que podría desaparecer en Colombia, si no se protege su entorno natural. Oso perezoso Es una de las especies que menos quedan en Colombia, debido al aumento del tráfico al que se han visto sometidos. Además, se ven expuestos al peligro que representa la destrucción de sus residencias, todo esto por los taladores. Manatí caribeño Según los estudios del Ministerio de Ambiente, esta especie suele vivir en la costa Caribe y en los ríos adyacentes. Se encuentra en grave peligro de extinción, debido a que algunas personas lo cazan para comer o vender su carne. Guacamaya bandera Es una ave que puede llegar a alcanzar los 90 centímetros de altura y puede pesar hasta un kilogramo. Tiene vistosos colores, rojo, verde y azul engalanan su plumaje. Además, es natural verle color amarillo. Se caracteriza porque normalmente aprende a imitar palabras pronunciadas por los humanos. Rana dorada Aunque es de grande como una almendra y máximo puede alcanzar hasta los 55 centímetros, se trata del vertebrado más venenoso del mundo, letal para otras especies e incluso para los seres humanos. Habita en selvas húmedas de Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. No solo para apoyar el canal, sino también para poder seguir subiendo contenido que ayude al conocimiento del mundo.